Hoy presentamos, canción de despedida para Annie. Con las actuaciones de Tom Ewer. ¿No estás disgustado conmigo por haberte dejado plantado ayer? Vale la pena pagar el precio, querida. Acuérdate que todas las muchachas bonitas son hijas de Dios. Tony, ¿es este lugar que me dijiste? Exactamente. Ven con tu tío Tony, te hará pasar el mejor rato de tu vida. Baja, preciosa. Y Ed Glover. Actores invitados, Paul Williams, Norman Burton. Aquí estamos. Y Kim Darby. Bienvenida al Palacio de la Diversión. Sandy. Soy Tony. Ten cuidado, hay monstruos aquí. ¿Dónde estás, Batman? Aquí está tu Robin. Está escondido. Escucha. Ya tengo el disco de Benny Goodman. Estoy buscando uno de Limón Ciego Jefferson. El contoneo de la ciruela pasa. Hola, ¿qué tal? Ella es la hermosa señorita Abril. Abril, quiero que conozcas a mi buen amigo Sandy. Hola. Encantada. Preciosa. Pero siéntense. ¿Quieres vino? Qué suerte tienes. Sí, dame un poco de vino. ¿Con nueces de la India? ¿Nueces? Sí, nueces. Un Limón Ciego Jefferson. Vaya, es increíble. Lo he estado buscando hace años. ¿Cómo lo conseguiste, amigo? Un milagro. Habilidad para controlar fuerzas más grandes que yo mismo, lo que significa que yo soy un Sansoncito. ¿Abril jamás ha visto funcionar mi teatro y mis muñecos? La he traído aquí para... ¡Perfecto, perfecto! Esta es mi orquesta personal. Abra cadabra. ¿Qué? ¡Me encanta! No, le estoy en la música. No te sé, ¿eh? Vaya. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Tú puedes ganar! ¡Ganando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya le ganaste a mí! ¡No! ¡Ah, Sandy! ¡Eres el amigo más divertido que tengo! Y gracias por el disco de La Ciruela Pasa. ¡Mun placer! Gracias. En verdad conocerte fue un placer. Fue una tarde maravillosa que no olvidaré nunca. ¿Y cómo está la preciosa Annie? ¿Cómo se ha sentido? ¡Oh, está muy bien! ¿Por qué no la vas a ver? Se acuesta tarde. Dílete el extraño, Sandy. Sí. Y tú cuídate, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! Estaré esperando que regreses y miraré todas las noches el orilla. Siempre serás bienvenido. ¿Te gustó el lugar? Sí. Estaré esperando que regreses y miraré todas las noches el oído. Es la última vez que acudo a su llamado en domingo, teniente. ¿Sabe lo que descubrió? ¿Ah? Había descubierto el mundo de las criaturas divinas. Vareta, tenemos visita. Ah, disculpe. Yo creo que usted me conoce, detective. Sí, señor. Es el juez... Claymore. Claymore, sí. ¿Cómo está usted? Pues no me encuentro muy bien. Lo sé, señor. Lo leí en los periódicos y lo siento. He venido a verlos porque mi hijo no murió en un accidente. Pues, no entiendo. No. No fue accidente. Los periódicos debieron decir relación con el AMPA. La... la conferencia que dio en televisión sobre no conducir con rapidez fue solo... Para salvar mi carrera, los accidentes automovilísticos son aceptados políticamente. Sí. Pero no la mafia. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Tony, el muchacho se metió con la mafia. Eso siempre trae malos resultados. Precisamente creemos que alguien de la mafia lo llevó a la muerte. Señor, si su hijo estaba... Enredado en contrabandos, no es fácil salir de un lío en el que la mafia está relacionada, pues sus leyes son inflexibles y a nosotros... Mi hijo debió pensarlo, pero no lo hizo. Fue un grave error meterse con la mafia. Hay mucha gente que comete esa equivocación. Es verdad. Debo irme. Siento lo de su hijo, señor. Haré todo lo que pueda. Ajá. Tenme informado. Sí. ¿Por qué tenías que interrumpir mi lindo sueño? Estaba besando a una preciosa blanca. ¿Ah, sí? Lo siento por la chica, no por ti. Tenemos que hablar sobre los televisores a color que robaste ayer en mi distrito. Soy un cumplido ciudadano. Estoy al corriente en mis impuestos y no sé nada de esos televisores a color. Más te vale que devuelvas esos televisores esta misma noche. Recuerda que tengo un amigo que le llaman el quebrantahuesos. ¿Me estás presionando? Hay cosas más importantes que quiero discutir. La mafia ando otra vez en esta zona haciendo de las suyas. Mataron a un muchacho. Y tengo una ligera idea de quién tiene que ver con todo esto. Están tramando algo grande esta vez. Contrabando de mercancías. ¿Entiendes? Entiendo, sí. Y la primera víctima fue un muchacho, ¿no? Sí. Y quieres saber quién lo hizo. Esto te costará solo 50 dólares, Tony. No estoy jugando, socio. Te daré 20 dólares y ni un centavo más. Y quiero la información cuanto antes. Si no, iré con tu mamá a platicarle de los televisores. Así que me despertaste para decirme que me vas a acusar con mi mamá. No, pues no quiero hablar de mi mamá. ¿Quién te crees que eres? No voy a permitir que vayas a ver a mi mamá. No te metas en lo que no te importa. Como siempre, parece que no sabes lo que estás haciendo, socio. Adiós. Hola, pajarito. Annie, Sandy está aquí. Llegué a tiempo para el té. Nunca llegas tarde. Acabo de terminar unos dibujos. Hola, Sandy. Adela. Preparé el té antes de irme. Gracias, Adela. ¿Quisieras un poco de té? Oh, no, no. Debo irme. Gracias. Me fascina venir aquí. Es un lugar genial. Te veré la próxima semana. Está bien, Adela. Adiós. Adela, quédate. Dios nos quiere juntos siempre. Hasta la próxima semana. No, no. Annie, hablé con el casero. ¿Sobre qué? Para rentar el otro departamento. Podríamos rentar todo el piso. Me refiero al de abajo. ¿El de abajo? Sí, un campo especial y un ascensor privado. ¿Para qué? Para subir y bajar. ¿Para subir y bajar? ¿Estás loco? ¿Tú crees? Maravillosamente loco. Y no sabes cuánto porque el año que viene te voy a regalar un funicular con ruedas. Y algún día voy a hacer que tu silla de ruedas sea un bólido, ¿de verdad? Disculpa. ¿Tú trabajas de aquí? Sí. Señorita, ¿de casualidad tienes algo sazonado con curry? No, solo comida casera, muy sencilla y saludable. No tengo curry. Bien. Entonces quizás tengas un poco de zanahoria rallada. Quizás para mi elefante. Quizás un poco de budín cósmico. ¿Lo quiere blanco o negro? Que no desentone con mi atuendo. Tú decídelo por mí. Hola, preciosa. Necesito hablar contigo. Tony, ¿qué disfraces es ese? No puedes andar por las calles haciendo el ridículo. Entiendo, entiendo. Solo te quiero preguntar si conoces a alguien que ande metido en algo grande. Tony, creo que te estás excediendo. A todas nos volverás locos. Se trata de sobrevivir y no es un juego, ¿eh? Ahora todo el mundo parece comer dulces. Ya tengo seis muelas estropeadas por tu culpa. Te compraré un buen cepillo de dientes. Todo lo que quiero que entiendas es que se está tramando algo grande en contrabando. ¿Contrabando? ¿Y quién puede darse ese lujo? En serio, Tony. La gente aquí está quebrada y no tiene con qué comprar. No hay nada. Con la última depresión, ¿no te enteraste? Iré directamente al grano. Escucha. Corre la voz de que todos los que acostumbran a entrar en el negocio del contrabando tengan mucho cuidado. Porque esta vez el contrabando es verdaderamente grande y la policía estará alerta ante cualquier intento de compra. ¿Entendiste? Sí. Claro. Muy bien. Tony, ¿cómo se llama tu mascota? Rodolfo. Rodolfo. No encuentro las canciones de la muerte de Mussorgsky. Y usted dijo que las tenía aquí. Ah, pero no están aquí. Están en el otro cancel. ¿Están bien? Qué gracioso. ¿Tú eres Andy? Sí. ¿Por qué? ¿Tienes a Los Ángeles Cantores con la Margarita de Tokio? Oh. ¿Ves? ¿Qué año estás buscando? 1923. Sí, creo que tengo un ejemplar. La Margarita de Tokio con Los Ángeles Cantores de 1923. El último ángel murió el año pasado, ¿sabías? Ah, sí. ¿Satisfecho, artista? Sí, nos veremos. ¿Sí? ¡Santi! ¡Ah, ya voy, ya voy! ¿Cuánto quieres por el Rosendorfer Stein? ¿Por el Rosendorfer Stein, Streitersnayken? De... De... Aquí estás. Luchamos. Adelante. Hola, socio. ¿Cómo estás, Tony? ¿Tú te ves muy bien? Y tú estás cada vez mejor. Las apariencias engañan. Se trama algo grande en esta ciudad y está pasando en mi distrito. Me acaban de avisar de esto. ¿Dónde lo encontraron? En el suelo. Lo acabábamos de mover cuando entraste. ¿Dónde estaba? Ahí, detective. Esto no huele a tabaco, precisamente. Cuando lo analice el laboratorio, que me envíen el informe tan pronto como sea posible. Bien. Gracias. ¿Quieres revisar los otros cuartos? No, gracias. ¿Qué es lo que buscas? Un disco de colección. ¿Y no está ahí? No. El que busco es un ejemplar muy cotizado. Un disco de 1928. Tiene 50 años y pertenece a una rara colección. Ojalá lo encuentres. Vámonos. ¿Te veré después? Sí. ¡Silencio! La casa de la risa de Sandy. ¿Te lo dijo ya, preciosa? Voy a apagarlo para que oigamos bien. ¿Ah, qué es esto? ¿El castillo mágico? Ajá. Tres dedos y la mano izquierda. ¡Bravo! Hiciste otra vez, Tony. ¿Qué te parece este muchacho? Es el rey de los músicos y vive más en un día que todos los monos en su mona vida. Lo sé, y me pongo a pensar si debo o no quedarme con él. Ah, princesita, tú estás a milenios de distancia de nosotros. Todas esas vibraciones que me enviaste al hospital ayudaron. O tal vez es que este viejo italiano te ama con locura. Es que siempre tuviste fe en mí. Las cosas aquellas que me decías que me pondría bien, que podría llevar una vida normal. Y ya ves, estoy como nueva, trabajando otra vez. ¿Que ya tienes trabajo? Es estupendo. Es la mejor noticia que me han dado en mucho tiempo. Sandy me dijo que ustedes dos trabajan juntos. Ah, sí. Bueno, se supone que no debe decirlo porque es... ...un secreto para no poner en peligro a nuestro equipo. A propósito, tengo que decirte que Sandy es de todos mis colaboradores. Rooster, la dama del caldo de pollo, el pequeño Moe. El mejor agente de todos los... Oye, estás escondiendo a un criminal. He visto a este oso cometiendo fechorías. ¿Cómo te llamas, amigo? Aquí llega el pequeño príncipe con la poción mágica. Garantizada para revitalizar el cuerpo del anciano italiano. ¿Qué tal? El anciano italiano es él. ¿Una cucharada o dos? Soy hombre de dos, lo he sido toda mi vida. Sí, yo también soy hombre de dos. Dos ojos, dos piernas, etc. Estoy inmiscuido en un asunto importante y necesito tu ayuda. Y debes molestarme siempre con esas cosas. Es un problema trivial, es un problema elemental, es un problema... Es cuestión de amplio criterio, digamos. Basta ya, Sandy. Eres un inútil. Voy a tener que ayudarte en este caso también. Encontro... ¿Cómo siempre? Encontré un disco. La Margarita de Tokio con el grupo Los Contadores. Cantores. Lo que quiero saber es cuántos discos se han vendido. Uno o dos. Tal vez tres. ¿Es todo? ¿Es todo? Quiero decirte algo. ¿Quieres un consejo profesional? Sí, claro. Ven aquí. ¿Sabes que estás ocupando mi tiempo? Mi tiempo. Y eso cuesta caro. Te lo voy a cobrar. Mira esta foto. ¿Conoces al tipo? ¿No? Huele a diablos cantores. Digamos qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un 50 millones y un gran coleccionista de piezas raras... ...que no se encuentran con frecuencia en el mercado y que son caras. ¿Qué sabes de él? Ayer le vendí una copia de La Margarita de Tokio. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice. ¿Es importante? Sí. Era importante. Ahora está muerto. Le hicieron el favor. ¿Qué? ¿Y tiene algo que ver con los discos? Con la mafia. No sabía que... ...la mafia estuviera en esto. Ellos mismos lo niegan. Te juro que no sabía nada de esto, Tony. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, Sandy. La mafia no lo mató. Fue la mala mercancía. ¿Y sabes qué? No creo que supiera en lo que se metía. Y el tipo que lo puso en contacto... ...tampoco sospechaba las consecuencias. ¿Qué horrible? Es horrible. Y es el segundo. Maldita mafia. Con maldecirle no ganamos nada. Llegó a mi tienda... ...compró el disco... ...pagó y se fue, ¿no? Pues bien... ...parece que no consideran... ...que todos tenemos derecho a vivir. Tengo que ir a buscar en la calle... ...al que está vendiendo la muerte... ...y debo encontrarlo. Es un trabajo sucio, pero... ...alguien tiene que hacerlo. Cuídate. Nos veremos después. Adiós. Bienvenidos a las cuevas de Alibabas. Regresa pronto a vernos, Tony. Lo prometo. Es hora del concierto. Preparé... ...una nueva pieza para ti... ...y creo que... ...te va a gustar. ...se fue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no tengo ni uno, no tengo. Lo siento, no tengo nada que pueda... No oíste el título. No necesito oír el título. Tú no me oíste y no tengo nada de lo que estás buscando. Pensamos que quería zafarte. Escuche, hubo un pequeño error. Estas cosas pasan. Ya pusimos el remedio y la mercancía es buena. Ya no puedo seguir con esto, ya no puedo. Tienes una hermanita. Está en casa todo el tiempo, ¿cierto? Sí, ¿y qué? No hay una silla de ruedas que no caiga escaleras abajo con mucha facilidad. Piensa en eso. Y no olvides. La tienda está abierta. Adiós, amigo. Eres un criminal, Sandy. Un ladrón. Pero me lo llevo. ¿Llevarse qué? El piano. Me llevo en Rosendorferstein. Oh, ya sé cómo eres. Tienes otro piano aquí, ¿eh? Así que no te importa. Los dos hicimos buen negocio. Lo quiero y lo quiero ahora. Cinco mil dólares. Aquí está mi cheque. Tú serás un hombre muy rico, Sandy. Y para mí, es deducible de impuestos. Adiós. Esa otra muerte. El muchacho Halsperson. Fue igual que la de Jack. Así es, señor. El mismo problema. Bien, aquí está. ¿Qué es eso? Lo llevaré a analizar. Tal vez no sea útil. ¿Cree que le dará alguna pista? Sí, señor, pero... No creo que me guste lo que voy a encontrar. Gracias. Adiós. Lo mantendré informado. No creo que me guste. No... No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Regresamelo, ya sé quién eres. Vale más que me lo regreses porque te lo haré pagar muy caro. No me golpees al bajé. Ya. No abuses de mí. Ya. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Acaso un reventón? Finalmente diste en el clavo, muchacho. Es allanamiento de morada. Te denunciaré. Es robo en propiedad privada. Cállate. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Te mandaré! ¡Te mandaré! ¡Te mandaré! ¡Cállate! Entré aquí buscando un disco. Empezamos a discutir y la mercancía apareció. Soy un policía y tú estás reventado. Así fue. ¿Cuánto quieres? No es tan fácil, nene. Conozco el lugar. Quiero saber la fuente. Te vi allá. Quiero saber quién te mandó y quién te dijo qué decir. Eso no te lo diré, viejo. ¡Claro que me lo dirás! ¡Claro! ¡Empieza a hablar! ¡Anda! ¡Anda! ¡Tadín! ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Quién te mandó? Te lo diré. Te lo diré. Hola, Sandy. Tony. Y ahí estaba cerrando la tienda. Quiero comprar la margarita de Tokio con Los Ángeles Cantores. Elemental. Otro caso para Hans y Watson. Algo que hay que averiguar. ¿Descifrar? No, no, pequeño. Esta vez no soy Holmes. Esta vez... se acabó el teatro. ¡Vive Dios! ¡Pero mal rayo me parta! Si terminando esta carta no pagan caro sus gritos. Cálmate. Se acabó el tiempo, Sandy. Las ruedas se mueven. ¿Ruedas? Las ruedas de la justicia vienen hacia ti. Sé que tienes tratos con la mafia. No finjas. Los tipos a los que les vendiste tu mercancía murieron. ¿Oyes? Nadie, nadie, nadie muere, Tony. Todos vamos al país de las maravillas. ¡Basta ya! Eres mi amigo y te estimo y quiero ayudarte, pero tienes que ayudarme tú también. Si te echas para atrás tendré que volverme contra ti. De eso se trata ahora, no tienes otra salida. Si te quedas conmigo iré tras los tipos con los que hacías el negocio. Si te quedas conmigo, cuando esto termine, te prometo, te prometo que estaré cerca de ti. Es lo más que puedo ofrecerte. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Claro, sí. Sherlock Holmes tenía que ganar, sí, con canciones. Y Superman siempre fue un gran héroe. De eso se trata ahora. Esta es la realidad. Tú y yo, Sandy, nunca vamos a crecer hasta el cielo. Lo siento, amigo, pero... Tú no eres Watson y yo soy Holmes. Tienes que estar conmigo para terminar este asunto antes de que sea demasiado tarde y esté fuera de mi alcance. Está bien. Lo entiendo. Te dejaré solo pensarlo con calma. Pero no tardes demasiado. Yo... Después iré a tu casa en la noche. Nos metimos en un lío. Siento desprecio por mí mismo. No te preocupes, de alguna forma se arreglará. Nunca falta dormir. ¿En verdad te está ayudando? Claro, claro que sí. Ustedes no me engañarían, ¿verdad? No, cariño. Siempre me ayuda. Nunca me lo dijo. Quizá fue porque... porque no quería asustarte. Sí, trabajo secreto. Sí. Sí. Pero él... Entonces creo que Dios es sabio. ¿Qué? Si yo fuera normal... tal vez estaría ya casada. Tú podrás llevar una vida normal. Y Sandy y yo... estaríamos separados... como los demás hermanos y hermanas. Y nunca me hubiera dado las cosas... que me han hecho feliz. Sí. Sé lo difícil que es encontrar amor. ¿Suena tonto? Como te dije... tú estás a mil años de distancia de nosotros. Soy una dama con suerte. Tienes mucha razón. Quiero buscarlo en las calles... o posiblemente ya me esté esperando en mi casa. Poli, iré a buscarlo. Si aparece por aquí... ¿Sí? Arréstalo. ¿Qué le pasa, amigo? ¿30 dólares? ¿Qué es lo que se pasa? Es un pago razonable. Esto es una novia función. No, estoy dando más de lo que... ¿30 dólares? Es un robo, hisperialista. ¿Cuánto es lo que quiere? Teme 300 y estamos a mano. ¿300? No voy a aceptar solo 30. Oiga, ¿qué les pasa a ustedes? Oiga, ¿pero qué se cree? Solo porque es blanco va a explotar a los negros. Lúster, basta. ¿Qué están discutiendo aquí en la vía pública? No he visto... a Gaspar. Ya agoté todos mis contactos... y no lo localizo. ¿Qué puedo hacer? Viejo, tengo negocios que atender. No quiero oír tus disculpas tontas. Estoy cansado de ellas. Estoy metido en líos. Y quiero salir de ellos. Así que ponte a trabajar. Escúchalo, he estado buscando sin cesar. También es mi socio y lo sabes. Y no quiero que me metas en tus sucios líos, ¿eh, viejo? Además, no acepto trabajar tiempo adicional. El dinero que me pagas no alcanza para nada. ¿Por qué se habrá caído este socio? No. ¡No. No. ¡Gracias! Es tarde, perdóname Me quedé dormida Debe ser el hadabuena El hadabuena de tus sueños soy yo, no lo niegues ¿Tony y tú arreglaron lo que tenían que hacer? No, y por cierto, tengo que salir otra vez ¿Más trabajo secreto? Si yo soy Watson, recuérdalo ¿Sabes que tengo un vicio? ¿Que tienes qué? Me acostumbré al País Maravilloso y ahora no puedo dejarlo ¿Me entiendes? Duerme ya, princesa Te daré una manzana con veneno Y hará sus efectos Música para la bella durmiente Música para la bella durmiente Rosy, te prometí no volver a tomar una copa Hola, Tony Estuve en todos los billares y recorrí todas las cantinas que hay en esta gran ciudad Puede ser que haya bebido demasiado He bebido como nunca ¿Nada? Nada, solo se sumó Sí, yo tampoco lo encontré Bien, como mi padre solía decir A veces la fe logra grandes cosas Será mejor tener un poco de paciencia Salud Emborrachaste otra vez a ese pajarraco, viejo vicioso Sabes que no me gustaba ver solo Y además está cantando medio raro Medio raro Sí, Diego Vamos a ver Estás tan ebrio como tu tío Billy Viene de familia, ¿verdad? No empieces a insultar a su familia Viejo vicioso Se bebieron una botella completa de ron Ahí tienes tu botella Eres un soldado muerto No tienes remedio Anda, bebe ¿Sabes que tú eres el que tendrá que levantarse a las seis de la mañana Y salir a buscar a Sandy? Quiero verte muy temprano recorriendo las calles Tan pronto amanezca Ya no hacen ron como antes Sim Tony Sandy Yo Llamé a mi contacto Hablaré contigo, ¿no es eso lo que querías? Sí, socio ¿Es lo que tú querías? Sí Bien ¿Qué es lo primero que tienes que recordar? Debo recordar, decirles que quiero más mercancía Que me den más mercancía Sí, no Eso viene después Lo primero es que debes tener mucho cuidado No corras riesgos No te pases de listo Recuerda que los riesgos no te corresponden Segundo ¿Entendido? Sí Nada de seguro, Sandy Tienes que recordar que esto va en serio No es un juego No eres Sherlock Holmes Ni Batman Ni Superman Ah, vas a hacer todo lo que te diga Sí Empieza Voy a entrar y les diré que quiero seguir trabajando y que quiero estar en la organización ¿Qué más? Ah, que quiero hacer más negocios en las calles Sí, sí, está bien Pero ten cuidado como lo dices Esos tipos son duros No andan con juegos Te pueden matar Les diré que... Que no los voy a denunciar Que te conozco muy bien Que somos amigos Así que aunque Tony Varete esté a cargo del caso Yo no... Sí, pero... No los presiones Siéntate Trata... De dejarles entrever las cosas ¿Entiendes? Que no parezca que les quieres decir algo Así serás más convincente ¿Bien? ¿Es esto lo que llevaré? Sí Vamos a ver Ponte la chaqueta para probarlo ¿Cómo se oye? Bien Estamos listos Sandy Yo estaré escuchando todo Si todo va bien Estupendo Si algo va mal Si oigo cualquier ruido raro No lo olvides Sí Que me enviarás una señal Un bip Un bip El salido será aquí atrás de los anteojos No lo olvides y pon atención Cuando oigas ese bip Sales lo más pronto posible Si olvidas todo lo demás Solo recuerda el bip Cuando lo oigas dejas todo ¿Entendiste? Sigo preocupado por ti ¿Quién no eres? No soy el Capitán Maravilla Annie se está recuperando, ¿verdad? Annie es hermosa No estoy preocupado por ella Estoy preocupado por ti Sandy Tú eres el único hombre en el mundo Que puede hacerla sonreír Y los dos queremos verla sonreír Sí ¿Seguirás con esto hasta el final? Claro Manos a la obra entonces Lo único que me preocupa Es que yo soy el único príncipe más enano que tú En todo el mundo Vamos Tony Sí Tuve una idea rara ¿Cuál? ¿Tú crees que Watson y Holmes se querían de verdad? De eso no hay duda Claro que se querían Llegaron Ovidas Buena suerte A luchar por la justicia ¡Ay, oh, Silver! Regresaré Claro que lo harás Dame el receptor ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, Silver! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, Silver! ¿Qué diablos hace debajo de la escalera? ¿Puedes verlo? Será mejor llamarlo. Tony, ¿me escuchas? Todo va bien. Perfecto. ¡Abre! Bien, ya estamos todos aquí. ¿Qué quieres? Bien, ¿qué pasa? Necesito más mercancía. ¿Para qué? Explícate. Bueno, es que... el negocio es bueno en las calles y yo... pues quisiera hacerlo... quisiera hacerlo más grande. Ah, pero si el otro día quería zafarte. Es que me dio miedo por la muerte de... de esos muchachos. ¿Qué? Estás diciendo lo que no debes, viejo. Bueno, ¿y no te vas a volver a asustar? Supón que nosotros metamos la mercancía en gran escala. ¿Vas a aguantar que los muchachos sigan muriendo? Creo que... puedo soportarlo. Ajá. Así que... ¿Quieres... aumentar el negocio? ¿No? ¿Ustedes... quieren vender? Vender más mercancía. Yo puedo hacerlo por ustedes. Yo venderé en la calle. ¿Quieren vender mucha... mercancía? Yo puedo hacer eso por ustedes. No debía decir eso. ¿Qué es lo que pretende? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¡Son unos bastardos! ¿Qué? ¡Pónganse contra la pared! Esto ya fue demasiado. No voy a permitir que lo hagan más. Creyeron que podrían hacerlo, ¿no? Está en dificultad. Todos a sus puestos. Todo el mundo a sus puestos. ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Sandy! 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 Espera. Ya todo pasó. Lo lograste. Lo lograste, muchacho. ¡Tonnie! Estarás bien. No hables. ¡Tonnie! Al fin pude lograrlo. Fue un buen trabajo. Espera ahora. Sí. Dios mío. Espera un momento. Ya viene la ambulancia. Te lo juro por Dios. Quédate. Quédate quieto. Así lo haría, Sherlock Holmes, Tony. Sí, así lo haría. Así lo haría. Tranquilízate. Respira hondo. ¡Tonnie! 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 Me voy. Me despido. ¿Eh? ¿Eh? Te pido que cuides mucho a mi hermanita. No, no te preocupes. Te pondrás bien. No puedes morirte. No puedes morirte. No puedes morirte. Oh, no. Sandy. ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ni siquiera usaste la pistola. Era de juguete. Siempre cuidaré de Annie. Te lo prometo. Te lo prometo. La cuidaré. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. La cuidaré. Hola, Annie. Creí que te irías a casa. Fue una linda ceremonia, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que estaba pensando, Tony? Pensaba que podría hacerme cargo... de la tienda. Creo que puedo hacerlo. Debe continuar el país maravilloso. Sí. ¿En verdad era agente secreto? Sandy era el mejor de todos. No.